Tres menores de la comuna de Longaví con capacidades diferentes llegaron junto a sus padres hasta la Dirección Provincial de Educación en Linares, debido a que no encuentran matrícula en su comuna. Muy difícil porque soy mamá y papá y en este momento no puedo ni siquiera trabajar porque mi hijo no puede ir al colegio. Desde la Municipalidad de Longaví, ¿qué alternativas le han ofrecido? ¿Qué le han dicho? Bueno, supuestamente nos van a ofrecer una alternativa que para nosotros no es viable, traer a nuestro hijo un día a la semana al CFT de acá de Linares para que ellos vengan a aprender un oficio, dando de que la mayoría de los niños son menores de edad y muchos no saben ni leer ni escribir, entonces eso no es una opción para nosotros. Lo sentimos muy mal porque a la vez yo trabajo y no he podido ejercer mi trabajo por estar con mi hijo en casa. Entonces, bien complicado para nosotros el tema que nuestros hijos no tengan colegio hasta esta fecha, que ya pasó un mes y aún nada. La Directora Provincial de Educación se comprometió a buscar solución para estos menores. Estábamos tratando aquí con la concejal, la señora Patricia Ferrada y un grupo de apoderados y estudiantes muy bonitos aquí, el tema de la continuidad de estudio. Ellos ya tienen octavo básico y quieren hacer la continuidad con talleres laborales en Longaví. Entonces, en eso estamos viendo cómo poder apoyarlos para que sí puedan seguir el estudio que ellos tanto quieren, ¿cierto? Ellos quieren estudiar. Los menores se encuentran ansiosos por ingresar a clases. Yo venía llegando de Los Fertales, me cambié de colegio y tenía posición física y quiero volver a clases. ¿A ti qué te gustaría estudiar ahora? Matemática. Esa es como tu clase preferida, favorita, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te ha costado encontrar colegio, parece? Sí. ¿Cuáles son tus clases favoritas? Yo voy a ir al fútbol, para ir al trabajo, para ir en el marco, como no. ¿Y tampoco encuentras colegio? Sí, para ir a la turma, pero no... ¿Qué te gustaría estudiar más adelante? ¿Qué te gustaría hacer? Arte. ¿Arte? Sí. ¿Cuáles son tus clases favoritas? Lenguaje. ¿Lenguaje? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar más adelante? Dentista. ¿Dentista? Y, bueno, tú también estás con el problema, te ha costado encontrar colegio, ¿qué pasó? Sí, hay muchos problemas para encontrar colegio. ¿Y por eso viniste a buscar ayuda? Sí. Niños con deseos de aprender. Por ahora se queda a la espera de que estos niños tengan una escuela para iniciar el año escolar.